Buenas tardes, a continuación les presentamos un avance de los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con información nacional. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, entregó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el decreto sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y adelantó que los integrantes de la Constituyente serán elegidos en ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del CNE. Por su parte, la presidenta del Poder Electoral cree que el proceso es una oportunidad para el encuentro, a fin de encontrar soluciones a la situación del país. Seguimos con otra información nacional. Manifestantes y dirigentes de la oposición fueron dispersados con bombas lacrimógenas en el distribuidor Altamira por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Denunciaron diputados por sus redes sociales. La oposición marcharía contra la Constituyente y para pedir elecciones. Los diputados Freddy Guevara y Julio Montoya resultaron heridos. En política regional, estudiantes y miembros de la oposición también se movilizaron en Puerto Ordaz para exigir respeto a la Constitución y elecciones. La marcha partió desde la Redoma de Chile-Mex hasta la Plaza Monumento, donde estaba un contingente de la Guardia Nacional. La manifestación terminó en calma. En una información de Ciudad, Protección Civil contabiliza a más de 6.000 personas que viven en zonas de riesgo, distribuida en 15 sectores del municipio caroní. Según el censo que manejan, 2.288 podrían ser afectadas por crecidas de río, 1.962 por deslizamientos de tierra y 949 por inundaciones y otras afectaciones. El organismo se mantiene en vigilancia en los sectores. Continuamos con otra información de Ciudad. Las fallas eléctricas que se presentaron recientemente en la ciudad son causadas por problemas en el cableado debido a las lluvias, así lo informó una fuente de Corpoelec, que indicó que la empresa está trabajando para mejorar el servicio. Cerramos con espectáculos. La película Tamara, dirigida por Eli Schneider y protagonizada por Luis Fernández, se convirtió en la cinta con más candidaturas al premio Leonardo da Vinci del Festival Internacional de Milán, con nueve nominaciones. La selección final será el próximo jueves 4 de mayo en Italia. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestra edición impresa y en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be. Visítanos. Hasta pronto.